Debido a que las perspectivas del sector comercial de la Mujeres son buenas en esta temporada vacacional, establecimientos que habían cerrado sus puertas ante la falta de turismo han abierto de nuevo en el municipio, aseguró Marcelina Fitzcampusano, presidente de la Canaco, en la insula. De hecho habían cerrado algunos comercios, pero diferentes personas han vuelto a abrir el comercio de nuevo. Con relación a la recuperación que ha tenido el sector comercial de la Mujeres, luego del bajón de turismo a consecuencia de la influenza, Fitzcampusano explicó. Un poco, un poco nada más porque de hecho prácticamente estamos en temporada baja y con eso de la influenza pues ya ve cómo nos pegó de duro la crisis, pero pues ahí va saliendo más o menos. La líder de los comerciantes aseguró que hay confianza de que habrá un repunte y pese a las bajas no se pierde la confianza de que mejorará la economía de los habitantes de Isla Mujeres. La alcaldesa de la Mujeres, Alisa Ricalde Magaña, anunció que la subsecretaria de Cedesol en el país, Sara Toperson, vendrá al municipio a conocer el proyecto de Ciudad Mujeres, debido a que de esa dependencia saldrá el recurso para financiar la introducción de los servicios básicos a ese sitio. Vamos a llevarla a conocer dónde va a ser la futura Ciudad Mujeres, porque era muy importante para nosotros exponerle a la subsecretaria de Cedesol este proyecto. La DIL aseguró que esto es porque de ahí llegan los recursos, ya que no hay que olvidar que este es un proyecto ambicioso que necesitará infraestructura, vialidades, agua y luz, así como urbanización. Si Cedesol está consciente de que viene un nuevo desarrollo urbano y a la par un desarrollo turístico, lo va a contemplar dentro de su presupuesto al siguiente año. Ricalde Magaña comentó que es importante empezar a gestionar desde ahora los recursos para poder cumplirles a los habitantes de la zona continental, debido a que sólo con fondos del municipio prácticamente la tarea se hace imposible. Aún cuando en el municipio Benito Juárez los regidores y funcionarios celebraban el haber ganado una buena cantidad de terreno con la nueva delimitación con Isla Mujeres, la directora de desarrollo urbano de la insula Mayra Yala Rejón echó por la borde esa situación al asegurar que sólo fue rescate de áreas. No se ganó ni se perdió, fue una compensación al final siempre de áreas, como siempre se manejó. Dejó en claro que las delimitaciones entre los municipios Benito Juárez e Isla Mujeres quedó definido y ahora será cuestión del Congreso del Estado aprobar esa situación. El límite va en el paralelo 21.12.43.026 y lo que vamos nosotros recuperando es el área de territorio que tiene el municipio que estaba sobrepuesto en el territorio Benito Juárez y se hace una compensación en el área de pozos. Ayala Rejón aseguró que a final de cuentas ningún municipio ganó o perdió terreno sino que la compensación se hizo igual. En la lente Román Ayala y en la información desde las mujeres, Renan Moguel.